¡Suscríbete al canal! ¿Quién era el culpable de la pregunta que no fue para mí? La respuesta es indecente, ¿qué coño importa lo que dura este abril? ¡Vamos de dos en dos a quitarle los clavos! ¡Al grito de los perros! ¡De los perros! ¡Vamos de dos en dos a quitarle los clavos! De la noche a la mañana, el sol no sale y menos para mí ¡De los perros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!